Se entera uno de todo lo que está pasando en el país. Esto fue ayer. Antes esto no lo hacían. Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad. Que ayer, aquí está Sinaloa, en todo el estado tuvimos dos homicidios. Y esto lo digo lo de Sinaloa también, porque vi en algún reporte de no sé cuántos fallecidos y hoy vimos este informe. Hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes, que hasta ahora este es el resultado. Y seguramente no es por esos enfrentamientos. Pueden ser otras causas, los dos homicidios.